Déjame que me retrase, porque te invento que no amas vas a descensurarte Todas veces con la misma suerte no ha corrido nadie No lo sabes, conmigo te ama la pequeña sonrisa O te ves que sigues de mi no vas para la risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te malvijas Es solo que te libre amor, te vuelvo en medio y hasta pa' llevarle al mar Calidando mi sello de calidad, en qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si tu hizo, mi boca se entiende en tu vida No, 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 no